En el video anterior de Terraria construyendo una casa sin destruir el ambiente dejaron a este comentario, porque bueno, dije que si tendrían más retos y este chaval, bueno no sé por qué digo chaval cuando nada que ver con España pero bueno, bueno básicamente me retó a hacer una casa en 10 minutos sin editar el video y sin destruir el ambiente y bueno, aquí estamos Bien, pues 10 minutos construyendo y sin edición Bueno, no sé, no sé ustedes, pero yo no lo vería o sea, es demasiado tiempo construyendo lento puesto que estas construcciones no están tan planeadas sino que es lo que va saliendo en el momento y ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, esto no estaba nada planeado y lo primero que se me ocurrió al ver este laguito fue hacer un tipo de columnas y pues ahí construir. No estaría destruyendo ningún pues del ambiente, pero utilizar esta técnica digamos hacer columnas, paredes básicamente y una plataforma y ahí construir la casa pues es como medio, no sé si vaya con la regla de construir sin destruir el ambiente y en cualquier lugar básicamente. Porque en cualquier lugar entonces puedo hacer esto, en plan dos columnas y ya tengo una plataforma plana para hacerlas cualquier casa sabes, entonces no lo sé. Bueno, de momento esta la hice así, la anterior si la intenté como incrustar, incrustar en la montañita. Que bueno, si no han visto el video pues está por aquí, a la derecha, arriba, ahí está. Que bueno, si no han visto el video pues está por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bien, pues como queda un poco extraño la diferencia de las columnas, pues nada, decidí cambiarlo y ponerlo todo de un tono. Y pues ya creo que estos son los últimos retoques de la casa y ya estaría terminado. No sé si realmente cuente como para el reto, puesto que, a ver, me dices una casa de 5 en 10 minutos y te hago cualquier tontería de 5 bloques por 5 bloques, un cuadrado así tofeo y ya está. O sea, eso también puede ser para mí una casa. Así que no sé, intenté más o menos hacerlo presentable. No tan simple tampoco, pero bueno, algo que se pudiera hacer en 10 minutos. Y justamente ahora se cumplen 10 minutos. Y bueno, pues ya sabéis, si hay algún otro reto, alguna casa en una nube o en una cueva, en lo que sea, pues colócalo en los comentarios y lo trae. O lo intentaré. ¡Ea! ¡Gracias!